RISTO En una época muy lejana, un demonio se rebeló contra los de su propia especie, para salvar a la humanidad. Cerró con su espada el portal al reino de los demonios, privándoles del acceso al mundo de los humanos. Nuestro mundo. Lo malo es que al ser el mismo un demonio, su poder quedó atrapado también en el otro lado. Y yo que nunca creí esa historia. Me parecía un cuento para niños. Pero muy pronto descubrí que esa leyenda no era en absoluto un mito irreal. Esparda existió. ¿Qué, cómo lo sé? Pues, porque he conocido a los hijos de Esparda. A los dos. Aunque por las venas de ambos fluía la sangre de su padre, combatían el uno contra el otro en una eterna lucha sin cuartel. Parecía que disfrutaban de alguna enfermiza manera con estas peleas de hermanos. Pero al final... Solo uno quedó en pie. Así que, buscando el libro de la leyenda. La historia del guerrero demoníaco Esparda. No es eso lo que busco. Déjame. En ese caso, ¿qué buscas, pues? Ese demonio dejó embarazada a una mujer, la cual tuvo hijos gemelos. Esa es la historia. No es así. Déjame. No lo diré tres veces. No. 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 Se teme de forma natural al mal. Sí. Sin embargo, en ciertas ocasiones, una persona puede ser seducida por el mal. ¿A dónde quieres llegar? Comparte conmigo la historia de Esparda. El método de activación es tal y como se describía. Para ti debería ser tarea fácil. Es hora de partir. Creo que sé dónde se encuentra el objeto que buscamos. Te sugiero que elimines rápidamente los obstáculos. No. No. ¡Gracias! 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 Llegó el momento Lo siento, todavía no hemos abierto Todavía no le he puesto nombre al negocio Y ya tengo clientes ¿Otro cliente más? Bueno, si quieres usar el baño, no te cortes Está ahí atrás ¿Te haces llamar, Dante? Hijo de Esparza ¿Dónde has oído eso? De tu hermano Y te manda esta invitación Acéptala, por favor Una invitación, ¿eh? Bueno, me Nicodemo Entend bien Res wild Las causas Transcribas Esta fiesta es de locos O darle caña 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te atrevas a insultarme, escoria! Tranquilo, Toby. ¿Quieres que te saque de paseo? ¡Ven que a Cachorrino! ¡Vamos! ¡Vas a lamentar lo humano! ¡No me digas! ¡Vamos a verlo! ¡Es imposible que seas humano! ¡Quién sabe! ¡Ni yo mismo estoy seguro! ¡No importa! ¡Has demostrado tu valía! ¡Y por ello tienes mi admiración! ¡Usa mi poder para avanzar! ¡Tienes mi bendición! ¡No! 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 ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡No! 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 ¿Sales de marcha? ¡No! 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 Esto cada vez se pone más interesante Parece que tenemos un invitado sorpresa ¿Ah, sí? Un humano, una mujer Me temo que tendré que pedirle a nuestro invitado que se marche Si eso es lo que quieres Aunque da la casualidad que conozco a esa mujer Se acerca una tormenta ¿Qué es la tormenta? ¿Qué es la tormenta? No es necesaria la violencia, chico demonio Oye, espera, 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 espera Al menos oye lo que tengo que decir Esta torre, como ves, es muy... Tozuda ¿No lo ves? Tus truquitos no sirven para nada Para nada Puedes parar o le hago un piercing a esa pedazo de nariz Eso no estaría bien Tú escúchame No tienes nada que perder, ¿verdad? Mi nombre es... 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 Y puede que sepa una o dos cosas de este sitio Eso que ves ahí Es un generador que da vida a todo este sector Para abrir la puerta Tendrás que darle cierta fuerza con algo primero ¿Y sabes lo que es, chico? O para ti es muy complicado ¡Vete una vez al grano! ¡O te pongo a bailar toda la noche! ¡Vaya! Puestos a elegir Prefiero bailar con tu espada ¿Me concede este baile, mi señora? ¡Premio! A eso me refería, con algo Recuérdalo, niñato Apúntatelo en la mano Por si acaso tu cabeza no da para más ¡Ya veo! Gracias Aunque me sigues pareciendo un gilipollas Gracias por destruir la cerradura por mí, chico demonio ¡Y bienvenido al infierno! Por favor, acepta este presente No seas humilde Tú cógelo Porque vaya Somos coleguitas, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Este es tu regalo? ¡Vaya una mierda! Sinceramente Me esperaba algo mucho mejor que esto Hermano, fíjate Después de milenios por fin tenemos compañía Ya lo veo ¿Y si entretenemos a nuestro invitado? Uy, sí Hay que ser buenos anfitriones ¿Qué hacemos? Ya sé Deja que pensemos algo chulo Hermano Nuestro invitado acaba de suspirar ¿Suspirar? ¿Y qué es eso? Pues verás Se suspira cuando... ¡Párate una vez! ¡Es que nunca cerráis el dichoso pico! Y si no lo habéis pillado Ya os lo digo yo Vuestro invitado Quiere pasar ¿De acuerdo? Pues nuestra misión Es defender esta puerta En efecto Así que no podemos dejarte pasar No te vayas Escúchanos Espera Llevamos mucho tiempo esperando Sí Una eternidad A alguien más poderoso que nosotros A alguien te pudiera ablandirnos Mi nombre es Agni Y el mío es Ruthra Deberías llevarnos contigo Les tenemos de gran ayuda Vale Pero con una condición ¿Cuál es lo que haga falta? Cerrad el pico Es justo Como que se es Impresionante Cerrad el pico Perfecto 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 ¡Gracias! 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 Te has hecho más fuerte. Vete al infierno. Me apuntas a mí con un arma. A uno de los tuyos. A tu querido papadito. La única familia que siempre tuve fue mi madre. ¡Y está muerta! Me rompes el corazón. Después de todo, fui yo quien te dio nombre. Mi querida hijita. Bueno, esta es la lluvia que a mí me gusta. Por eso estaba el cielo tonto hoy. ¡Suéltame! ¿Que te suelte? Pero sería una lástima que una tía buena como tú se convirtiera en puré. ¿Pero tú de qué vas? Aquí intentando ser un caballero y te lo agradecen con un tiro en la cabeza. ¿Sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Así que él también es un demonio. No. No, si al final se ve que no tengo suerte con las mujeres. Ya estás aquí. Tú sí que sabes cómo montar una fiesta, hermanito. Sin comida ni bebida. Y la única piba acaba de marcharse. Mis más sinceras disculpas, hermano. Pero ansiaba tanto nuestro encuentro que apenas hubo tiempo para los preparativos. En fin, ya ha pasado más o menos un año desde la última vez. ¿Es que no le das un besito a tu hermanito? Mejor aún, ¿por qué no le das un besito a esta? Vaya, esto sí que es una cálida reunión familiar. Ni que lo digas. ¿Por qué te resistes al poder absoluto? Al poder de nuestro padre, Esparda. Padre... Yo no tengo padre. Y tú no me caes bien. Eso es todo. ¡Ah! 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 Tonterías El poder lo es todo Y sin poder no podrás proteger absolutamente nada Ni siquiera a ti mismo Al fin lo tienes Así es Y al fin el conjuro de espalda será destruido Ya veo que por fin el demonio que habita en ti ha despertado Deberíamos partir Ya tenemos todo lo que necesitamos 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 La gente temía con solo pensar en esta torre Y ya tenemos todo lo que necesitamos La rabia y el dolor de todos Aquellos que fueron encerrados Aquellos que fueron encerrados Aquellos que fueron encerrados ansiosos de hacer el mal Y todo porque espalda les negó la salida del mundo demoníaco Y todo lo que necesitamos Y todo lo que necesitamos Ya tenemos todo lo que necesitamos Tras el dolor de están Y todo lo que necesitamos Y todo lo que necesitamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Esto no se acaba en la vida. ¡Espera! Si lo que quieres es una cita, despídete. Tengo una regla de no salir con tías que me disparan en la cabeza. ¿Una cita contigo? No estoy tan desesperada. Además, no me interesan los demonios que apestan a sangre. Es verdad. En fin, entonces, a ver, ¿cuál era tu nombre? Para ti no tengo nombre. Vale, ¿cómo te llamo entonces? Y a mí que te cuentas, me da igual. Como usted diga, my lady. ¡Te dejo lo que queda! Ya sabes, nunca me pierdo una fiesta. Ni que me hiciera falta tu ayuda. Ni que me hiciera falta tu ayuda. Bienvenido, señorito. ¿Es la primera vez que vienes? Ya te digo yo que sí Me tratarás con cariño, ¿no? Por supuesto que sí Te trataré tan bien que no saldrás de aquí en tu vida Ya veo que sabes por dónde voy Pues... Ven a por mí, cielo Pero qué dulce eres Ya lo creo que sí Muy bien Te ayudaré Qué demonio tan guapo era tu padre Pero tú no te quedas atrás ¿No? Sonido Soy joven ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ellos me utilizaron El demonio me manipuló Fue Vergil ¿Vergil? Pretende traer el mundo demoníaco a nuestro propio mundo Un mundo que Sparda selló hace años ¿Esparda? Creía que era un cuento Si los demonios regresasen El mundo se sumiría ante el caos Deténlo Detén a Vergil ¿Yo? Mírate Eres solo una niña Tan dulce Como tu madre Padre Padre ¡Begil! ¡Gil! 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 ¡Esparda! ¡Oh, pobrecito! ¿Es que no te enseñaron a llamar a la puerta? ¡No sabía! ¿Eh? ¡Qué pesado sois! Para la próxima, me ducharé antes de venir, ¿vale? ¿Sabes a qué huele? A traidor, a la peste de los Esparda. Voy a destruir a todos y cada uno de vosotros, Esparda. Claro, y encima me toca a mí pagar con el pato. ¿Sabes lo que te digo? ¡Tú, maldito engendro! Por tus venas corre la sangre de la espada. Puede que haya perdido la vista, pero conozco tu honor. ¡Y estaré buscando tu hedor hasta el resto de mis días! ¡Joder! ¿Por qué me tengo que comer las mierdas de mi padre? ¡Venga ya, tío! ¡Qué pesados te sois! ¡Bien! ¡Qué pesados te sois! ¡Ah! ¡Impresionante! Ni siquiera el niñato puede cogerlo No me vas a pegar un tiro, ¿no? Como lo hagas, me matas, ¿sabes? Con tal que te calles, me basta Me jode bastante que no sea yo quien se haga listo Ya lo voy pillando, chico Tengo un secretito muy jugoso que contarte Pero mucho me temo que sin aire no podré decir ni tío, ¿no crees? Ya me veía en una caja de tiro ¿Te has dado cuenta, eh? Este pedazo de torre que sale del suelo ¿Qué hace esas pobrecitas personas temblor? Es en realidad un túnel Que une el reino demoníaco con el humano Y claro está El que lo controla todo es tu hermanito Gracias al amuleto de tu madre Va derechito a la sala de control en el sótano Y si no te das prisita, amiguito ¡El infierno se abrirá de par en par! ¡Qué miedo da, eh! ¿Y por qué me cuentas esto? ¡Uy! ¡Se me ha olvidado un pequeño detalle! ¡Eso que tienes ahí es la clave para continuar! Pero tiene truco Absorbe el alma del que lo posee Así que... ¡Hace prisa! Pero... A cambio de tu alma Te volverás más fuerte ¿No es magnífico? Deja que tu juventud te conduzca ¡Hacia la victoria! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojalá me lo hubieses dicho antes! Voy a un bocazas Estás hecho imbécil ¡Suscríbete! ¡Menuda potencia tienes! No me van los caballos, pero venga. Dale con todo lo que tengas. Primero unas justas y ahora gladiadores. Esto cada vez se pone más interesante. ¡Es una lástima que no haya nadie para verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que falla? ¿Acaso necesita más sangre? ¡Vaya mala leche! ¿Qué gastas? Dante... Así que... El amuleto de mamá es la clave que abre las puertas del reino demoníaco Pues vaya un plan de mierda Ciertamente es al contrario En antaño lo era, pero se le fue concedido a los humanos como regalo Ya bueno, a mi me da igual una cosa que la otra Además, no he venido hasta aquí por nada Seguro que tiene rato para otra ronda más Aunque sí ¿Por qué no? Después de todo, compartimos la misma sangre Y me vendría genial un poco de la tuya para el conjuro de mamá Así que... ¿Quieres un trozo de... Pues venga hermanito Te reto a que vengas a por él Si tienes huevos Ya te lo he dicho, no saco como me quitas Date el piro ¡Cállate! ¡Murió por tu culpa! ¿Eso es lo que crees? ¡Pobre ignorante! ¡Pobre ignorante! ¡Bravo! ¡Bravo! Ni en mis mejores sueños hubiera salido tan bien. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Serás? Déjalo ya, Mary. Si te portas mal, papá te dará un cachete en el culo. Y Yesteros tendrá que pegar a todos. No sé de dónde has salido, pero este no es tu sitio. ¡Ahora vete! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! Pero vaya un día movidito, Vergil. De haber estado en forma, me habrías hecho picadillo. ¡Maldito seas! ¡Has perdido! Gracias a tu arrogancia con los humanos. ¿Qué está pasando aquí? Buena niña. Pura e inocente. Igualita que tu madre. ¡Hijo de perra! ¡Es hora de castigarte, mi niña! ¿Te dijo por qué no se rompió el hechizo? ¡Vergil! Dos amuletos y la sangre de espalda. Todo lo necesario para librar al mal. Ya te lo dije antes. El único que se la está de listo soy yo. ¡Eres débil, mi niña, Thor! ¡Hasta yo! ¡Puedo hacer esto! ¡No! 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 La sangre del mismísimo espalda. Y ahora, a por el último paso. Dos elementos fueron sacrificados para neutralizar esta torre. Su sangre demoníaca y la de una sacerdotisa mortal. Te necesitaba, ya que compartes la misma sangre que aquella mujer sacrificada. El hechizo no puede romperse sin tu sangre. ¡Y vaya la que tuve que liarla! Si te hubieran matado antes de llegar, mi plan se hubiera ido al garete. Además, mi plan era haceros pelear para que estuvierais débiles. Pero al mismo tiempo, os guié a ambos para asegurarme de que llegaseis con vida. Y encima me tuve que disfrazar como un completo idiota. Hora de irse a la cama, Mary. Dale recuerdos a tu querida madre. ¡Oye! Inténtalo. Es hora de que el payaso abandone el escenario, Arkham. Tío, el show ha terminado. Impresionante. No esperaba menos de los hijos de espalda. Pero te olvidaste un detalle, Evergliel. El hechizo está roto. ¿Por qué no sabes qué va a pasar ahora? Démosle la bienvenida al caos. Contemplar. El nacimiento de una nueva era. El poder de Esparza. Será mío. Será mío. T还幾 brains. Los先生. Elsú. La instalación del belongs置 aquí. Qued Board. Rap. Las ganas. Las ganas. Las ganas. Las ganas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a por él? Claro. Pienso acabar con él. Pues yo que tú me iba olvidando. ¿Por qué te va a dar la del pulpo? Me da igual, debo ir. Tuve la oportunidad, pero no pude hacerlo. Yo soy la responsable de todo esto. ¿Responsable? ¿Por qué te importa a ti tanto esto? Es mi padre. Además, si no es el quien paga, ¿quién lo hará? Eres un demonio. ¿Qué sabrás tú? Padre y familia, ¿eh? Pues yo también me apunto. Eso sí, date prisa porque me voy a llevar todo el mérito. ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Él mueve los hilos que nos hacen bailar al son de la locura. Nos abandonamos felices a los condenados y los perdidos. Nos sumergimos en la oscuridad y en la inmundicia putrefacta del mundo. Hora tras hora, hacia el abismo del averno. Y nuestro descenso, indolente, es lento pero seguro. Del pecado. Invada el mundo. Pereza. Gula. Avaricia. Envidia. Lujuria. Ira. Y soberbia. Una campana de caos que dañe con los deseos de la humanidad. La puerta sellada del mundo demoníaco. Se abrirá por fin, tras dos mil años. Destrucción. Destrucción. Muerte. Y desesperación. ¡Que vuestros instintos adquieren! Ahogad este mundo en terror. Que Temenigru, cuyo nombre basta para llenar de miedo los corzones. Su meta a la humanidad. Y entonces, me convertiré en el amo y señor de esta tierra al día. El pandemonio. El poder demoníaco que Esparza aprisionó. ¡Será mío! ¡Toma ya! ¡Así es como a mí me gusta! ¿Está cansada, my lady? Estate quietecita y deja a los mayores. ¡No, estate quieto tú! Te lo he dicho. ¡No puedes hacerlo! ¿Por qué no lo pillas? ¡No es apto para humanos! ¡Oh, parece que no lo pilla! No es algo que puedas entender. Nada tiene que ver con que sea humana o tú, demonio. ¡Soy incapaz de perdonarle! ¡Mi alma me pide a gritos que lo mate! Esa es la motivación que me hace seguir. Además, es un asunto familiar. No te entrometas. De acuerdo, lady. Vete olvidando que me vaya a quedar viendo el espectáculo. A mí también me han tocado los cojones. Ahora, quítate de medio o paga las consecuencias. Como quieras. Mi idea era cargarme a todos los demonios que pillase. Incluido tú mismo. No me en cuenta. No me knotos. La encargadoras. No me en cuenta. No me en cuenta. No. Pero no me en cuenta. Estamosis así. Yo me encargo de él. ¿Por qué te interesa tanto? Porque todo esto empezó con mi padre. Él fue quien selló la entrada. Y ahora, mi hermanito quiere convertir el mundo en algo así como Villa Demonio. Para mí también es un asunto familiar. Si te soy sincero, al principio me importaba una mierda. Pero gracias a ti, me he dado cuenta que es importante. Ahora sé qué hacer. ¡Espera! Confía en mí. Te dije que me hago cargo. Al menos es lo que me dicta el corazón. Toma, cógelo. ¿Y cuánto me va a costar? Dime al menos cómo te llamas. Dante. Dante. Por favor, libera a mi padre. Eso haré, Lady. misschien me. Me llame. Se ha ganado en el día. Defensa. bal manos. Chorx, allí me voy a der Duca y confiarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya sé por qué estás aquí! ¡Quieres hacerme un par de preguntas! Pues, ¿sabes qué? Ya me respondo yo solito. Ya no te necesito. ¡Venga, imitador! ¿Eh? ¿Dónde demonios está mi sombra? Bueno, ya va siendo hora de finiquitar esta fiesta. ¿De acuerdo? Hora de limpiar toda la mierda que se dejó mi padre. ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido. Bienvenido. Sienta bien volver a ver la imagen de tu padre. Sí, tan agradable como un baño lleno de mierda. ¿Por qué das tanto el coñado con asuntos que no te llaman? Ven, calla ya, tío. ¿Tanto te aburres? ¡A ver si eres tan gracioso después de ver esto! ¡Sí! ¡Siento el verdadero poder demoníaco! ¡El poder de su arma! Anda ya. Mi padre no era tan feo. ¿No ves lo guapo que he salido yo? En fin, me da igual ocho que ochenta. ¡Hora del plato fuerte de la noche! Es inútil. Por muy poderoso que seas, mueres más que un mestizo. Jamás te arrasa a un demonio puro. ¡El verdadero escuardo! ¡Qué diablos! ¡Malditos feas! Viene a reclamar lo que es mío. Y no puedes dominarlo. Tiene cojones. Vaya entradita la tuya. No me digas que me quieres quitar el protagonismo. Bueno. No esperarás que esta historia se salga con la suya. ¿Verdad? Pues ahora que lo dices. Ni hablar. ¿Creéis que podéis vencer a mí? ¿Alovar el poder de vuestro padre? Tu espalda. Ya deberías saber que nunca serás capaz de controlar el poder de espalda. Pierdes el tiempo, colega. Toca enseñárselo a las malas. ¡Ala! 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 ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡No podéis! Por una vez lo haremos a tu manera. ¿Recuerdas nuestra frase? ¡No lo hagáis! ¡Jackpot! ¡Rithlof! ¡El poder de Sparta es mío! Para ser tus últimas palabras, no las dices con estilo. ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Cómo he podido? Debería ser un dios. Nadie puede detenerme. ¡Suscríbete! Vaya, vaya. Mira por donde te estaba buscando. Y apareces aquí. Ante mí. Mary. No me vuelvas a llamar así. Mi madre era la única que podía llamarme así. Espera. Por favor. ¿Piensas de verdad dispararme? Puedes disparar... a tu propio padre. ¿Cuál ha sido mi pecado? Espera también sacrificó a una mujer para convertirse en leyenda. Deseaba llegar a ser un dios. ¿Qué es el sacrificio de una miserable vida humana? A comparación... Nada. Tanto castigo... merezco. Aún tengo cuentas pendientes. Ayúdame... Mary. Mary... Mary murió hace mucho tiempo. Mi nombre... es Lady. Hasta siempre, padre. ¡No! 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 Dámelo. Nah, tú ya tienes el tuyo. Pues también quiero el tuyo. ¿Y qué quieres hacer con todo ese poder? Por muchas veces que lo intentes, nunca serás como padre. ¡No me hagas perder el tiempo! Sí, somos los hijos de Esparta. Por nuestro interior fluye su sangre, pero también lo hace su alma. Y ahora, mi alma me pide a Kratos que te detenga. Me temo que mi alma está en desacuerdo. Necesito... Más poder. Y se supone que somos hermanos. Hermanos. Claro. He sido... Derrotado. ¿Qué pasa? ¿Es que ya no puedes más? Vamos, levanta. Puedes hacerlo mejor. Por favor. El portal al mundo humano se está cerrando, Dante. Ahora que los amuletos han sido separados... Acabemos con esto, Vergil. Debo detenerte. Aunque para ello deba matarte. No. 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 Nadie me lo quitará, Dante. Es mío. Pertenece a un hijo de esparda. Déjame y vete, si no quieres quedarte aquí atrapado. Yo me quedo. Este es el hogar de nuestro padre. I don't want el fútbol. I don't want el frío. T겠ate tomeña y vete. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es mío! Espero que sea sin intereses. Me lo pensaré. Estaremos bien por ahora, pero... Estoy seguro que volverán pronto. Muy pronto. ¿Estás llorando? Es solo la lluvia. Hace rato que ya dejó de llover. Los demonios nunca lloran. Claro. Puede que ahí fuera hay un demonio que sí llora la pérdida de un ser querido. ¿No crees? Puede ser. Parece que nuestras vacaciones se han terminado. Vale, eso es. Esto me encanta. ¡Esta es mi vida! ¡Estoy listo para darle coña!